Bienvenido a la trigésima parte del curso de programación con Spring Boot. En este video, aprenderás a realizar la externalización de configuraciones con ayuda de las anotaciones Configuration y Configuration Properties. La externalización de configuración es el proceso de separar los valores de configuración de una aplicación del código fuente, permitiendo que estos valores se almacenen en archivos de configuración como por ejemplo Application Properties, o también podemos hacerlo a través de variables de entorno o sistemas externos. Esto facilita la gestión de la configuración, ya que permite modificarla sin cambiar el código, adaptarla a diferentes entornos, como pueden ser un entorno de desarrollo, un entorno de pruebas o un entorno de producción, mejorando la seguridad y el mantenimiento de la aplicación. En Spring, existen tres tipos de externalización de configuración, los cuales son externalización a través de archivos de configuración, externalización a través de variables de entorno y externalización a través de sistemas externos. En este curso, aprenderemos acerca de la externalización a través de archivos de configuración. Para lograr la externalización de configuración a través de un archivo de configuración, podemos apoyarnos de las anotaciones Configuration y Configuration Properties. Comencemos aprendiendo acerca de la anotación Configuration. La anotación Configuration indica que una clase proporciona definiciones de bins, es decir, Spring tratará esta clase como una fuente de configuraciones que puede contener métodos que devuelven objetos que se deben registrar como bins en el contexto de la aplicación. Esta anotación normalmente se utiliza para definir y configurar bins de aplicación. Por ejemplo, puedes crear un bin que se conecte a una base de datos o que sirva como servicio en tu aplicación. Por otro lado, tenemos la anotación Configuration Properties. La anotación Configuration Properties permite mapear propiedades de configuración externas a una clase, como las definidas en Application Properties. Facilita la agrupación de configuraciones relacionadas y la inyección de estas configuraciones como un bin. La anotación Configuration Properties se suele usar junto con la anotación Configuration para asegurar que las propiedades de configuración se carguen adecuadamente al iniciar la aplicación. Aunque la anotación Configuration Properties puede ser utilizada con la anotación Component, a menudo es más limpio definir una clase de configuración dedicada que use la anotación Configuration para contener las configuraciones y las propiedades. Veamos lo de manera práctica para comprenderlo mejor. La principal razón de existir de la externalización de configuraciones es permitir modificar la configuración de una aplicación sin tener que cambiar su código. Es decir, llega un momento en el que tengas cierta información, la cual es indispensable para configurar tu aplicación. Esta información, lo ideal, es que esté fuera o separada de tu código fuente y lo tengas, como lo vamos a hacer a continuación, en un archivo de configuración para que pueda ser modificada de una manera mucho más sencilla. Así es que, para hacerlo, tenemos que hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a ubicar nuestro archivo de configuración Application Properties. Lo vamos a abrir y bueno, es un archivo con el que ya hemos trabajado bastante a lo largo de este curso. Lo que vamos a hacer aquí es generar algunos espacios y en esta parte de aquí, lo primero es que voy a crear un comentario para separar las configuraciones previas con estas nuevas propiedades de configuración que voy a colocar en esta parte. Para generar un comentario en este archivo, solo tengo que colocar la almohadilla o signo de número y en esta parte de aquí, escribimos Configuración personalizada de la aplicación. Este comentario no es indispensable que tú lo pongas. Yo lo estoy colocando para hacer una separación con configuraciones anteriores y estas nuevas propiedades de configuración. Lo siguiente que voy a hacer es generar estas propiedades. Estas propiedades básicamente son información que pueden ser, por ejemplo, conexiones a base de datos, algunas claves o contraseñas o incluso metadatos de la misma aplicación, como pueden ser el nombre, la versión, el autor, el lenguaje, el país, etc. de nuestra aplicación. En este caso, por ejemplo, vamos a agregar metadatos, pues la finalidad de este video es mostrar cómo podemos hacer la externalización de configuraciones a través de un archivo de configuración. Entonces, voy a crear tal cual como si fuera una variable, voy a colocar el nombre del espacio donde voy a almacenar esta información, el signo de igual y después el contenido que va a estar dentro de esta propiedad. Entonces, por ejemplo, el nombre de mi aplicación es Sistema de Productos. Presiono Enter. Después vamos a colocar la versión. Coloco versión, un signo de igual y la versión que puede ser 1.0, 1.0. Presiono Enter. Esto ahorita te explico por qué no se colocó de color gris al igual que lo hizo Name. Pero vamos a seguir creando nuestras propiedades de configuración. La siguiente parte es, por ejemplo, colocar el autor. Vamos a indicar que el autor es el nombre de la empresa. Y esta empresa supongamos que se llama Desarrollos Innovadores S.A. Presiono Enter. Después el idioma. Así es que escribimos lenguas, un signo de igual y el idioma, por ejemplo, español. Presiono Enter. Y finalmente el país. Escribo Country, igual. Y voy a asignar, por ejemplo, México. Listo. Ya tengo la primera etapa de las propiedades de configuración. Sin embargo, para que todas estas propiedades estén relacionadas entre sí. Y cuando yo las quiera utilizar, Spring pueda detectar que todas estas propiedades están relacionadas. Necesito colocar un prefijo al inicio de cada una de estas propiedades. Entonces, ese prefijo puede ser el que tú quieras. Pero, por nomenclatura, cuando trabajamos con metadatos para la externalización de configuración de nuestros sistemas, lo ideal es que ese prefijo siempre sea la palabra app. Si en este caso, nuestras propiedades de configuración fuera para una base de datos, bueno, podríamos poner DB. O más bien, deberíamos poner DB. Así como lo estamos viendo, DB punto. Y por supuesto, el nombre de nuestra propiedad. Pero, como no es el caso, nosotros vamos a colocar la palabra app. Aquí también la palabra app. Si te das cuenta, versión ahora sí, ya su color es completamente gris. Esto sucede porque justamente yo no estaba utilizando el prefijo que va a unificar todas estas propiedades. Aquí hacemos lo mismo. Colocamos app punto. Aquí también vamos a colocar app punto. Y finalmente app punto. Esta es la forma correcta de crear nuestras propiedades de configuración. Hasta este punto, ya las tenemos listas. Son las únicas que vamos a utilizar. Sin embargo, en este caso, Spring aún no sabe qué hacer con ellas. Pues nosotros solo las hemos creado. Y claro, las va a cargar. Pero no le hemos dicho cómo las queremos utilizar. Para este ejemplo, solo las vamos a mostrar a través de una impresión en pantalla. Pues de esa manera, vamos a poder comprobar que en efecto estamos teniendo acceso a esta información que está dentro de nuestro archivo de configuración Application Properties. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Nos dirigimos al paquete principal de nuestro proyecto. Y en esta parte de aquí, vamos a crear un nuevo paquete. Clic derecho, nuevo, package. Y lo vamos a nombrar Configurations. Y presionamos Enter. Dentro de este paquete, lo ideal sería colocar todos los archivos de configuración que corresponden a mi aplicación. Nosotros vamos a crear primero uno. Pero este es un archivo muy peculiar y muy especial. Si te das cuenta, nosotros aquí básicamente tenemos información. Lo que vamos a hacer es crear una clase POJO que me permite estructurar estos archivos o estas propiedades de configuración a través de atributos dentro de una clase POJO. Por ejemplo, voy a tener el atributo Name, el atributo Version, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a crear esta clase. Clic derecho sobre el paquete Configurations. New y ahora sí, Java Class. A esta clase la voy a nombrar Externalize Configurations y presionamos Enter. Una vez que hayamos creado nuestra clase, lo primero que tenemos que indicar es que esta clase será un archivo de configuración. Así es que nos vamos a apoyar de la anotación Configuration que aprendimos previamente. Esta anotación es muy importante mencionar que no crea un BIN de configuración. Si bien, al igual que lo aprendimos en la parte de la anotación Service, donde se creaba un BIN de servicio, bueno, en este caso no sucede así. Esta anotación tal cual nos lo acaban de explicar, lo que hace es indicarle Spring que este será un archivo de configuración el cual deberá tratarse como un BIN. Pues, no precisamente es un BIN, pero sí vamos a utilizar una inyección de dependencias para poder utilizarlo. Y es que es relevante mencionar esto porque, como te comento, si no es un BIN, al momento de hacer la inversión de control, si yo no indico que es un archivo de configuración, en ningún momento Spring lo va a gestionar en su contenedor. Recordemos que en este caso el contenedor es el mismo Spring. Entonces, es muy importante indicar que esto será un archivo de configuración. Para que sea tratado como un BIN y, por supuesto, cuando ejecutemos nuestra aplicación, esta información se cargue de manera predefinida y prematura. Para que, como te comento, al momento de hacer la inyección de dependencias, bueno, Spring toda esta información ya la tenga lista para ser utilizada. Entonces, por eso primero decoramos con la anotación Configuration. Vamos a presionar un Enter y aquí, justo por encima de la clase y por debajo de la anotación que acabamos de colocar, vamos a colocar una segunda anotación que es arroba Configuration Properties, que es esta anotación de aquí. Presiono Enter. Esta anotación es indispensable, pues con ella lo que vamos a hacer es indicarle Spring cuáles serán esas propiedades de configuración que vamos a utilizar, que son estas que están en esta parte. Entonces, una vez que la hemos colocado o que hemos decorado nuestra clase con esta anotación, vamos a colocar un par de paréntesis y dentro de este par de paréntesis vamos a colocar la palabra Prefix, que mira, automáticamente IntelliG ya me lo está detectando. Y es que esta anotación trabaja con un prefijo por defecto. Ese prefijo es precisamente la palabra inicial que yo puse a cada una de estas propiedades de configuración. De esta forma Spring sabrá que todas estas propiedades están relacionadas entre sí y por supuesto todas son parte de una configuración personalizada. Entonces, después del signo de igual de la palabra Prefix, voy a colocar un par de comillas y precisamente ese prefijo, que es únicamente App. De esta manera, automáticamente Configuration Properties irá al archivo Application Properties y buscará todas las propiedades que comiencen con la palabra App. Y bueno, así de esta forma podrá obtener todos los elementos o todos los valores o toda la información que yo he colocado dentro de estas propiedades. Una vez que hayamos hecho esto, lo siguiente es crear la estructura. Como te lo mencionaba, cada uno de estos elementos, para poder ser utilizados, necesitan tener un atributo en donde llegar. Y es que, si bien esta anotación obtiene esa información, bueno, yo necesito donde depositarla dentro de mi programa y de esa forma poder manipularla. Entonces, vamos a crear algunos atributos. En primer lugar, tengo lo que es el nombre. Después tenemos lo que es nuestra versión. Después tenemos lo que es el autor. También tenemos lo que es el lenguaje o idioma, que sería una traducción mucho más correcta. Y finalmente el país, que sería nuestro atributo Country. Entonces, si te das cuenta, he creado un atributo para cada propiedad que tengo en mi archivo de configuración. Y bueno, de esta forma, cada uno de estos elementos van a poder depositarse dentro de estos atributos. Es decir, Configuration Properties, a través del prefijo App, va a poblar nuestros atributos con las propiedades o con la información de las propiedades que tenemos en nuestro archivo de configuración. No es indispensable que se llamen exactamente igual, aunque lo correcto sería hacerlo así. Si este atributo se llama Name, de este lado también debe de llamarse Name. Si aquí, por ejemplo, este se llama Autor, bueno, de este lado también se debe llamar Autor. Lo que sí es que es importante seguir el orden, porque no va a buscar que se llame exactamente igual Name y este Name. Y por ejemplo, va a tomar Sistema de Productos y lo va a almacenar acá por el simple hecho de que se llame igual. No, lo que hace es ir tomando cada uno de esta información, cada una de estas propiedades y la va a ir vaciando, va a ir poblando cada uno de estos atributos. Entonces, si por ejemplo, yo aquí tengo Country y acá tengo Version, pero de este lado primero tengo Version y después Country. Bueno, entonces acá Version lo va a tomar y lo va a colocar dentro del segundo parámetro, independientemente de cómo se llame. Entonces, nada más hay que tener cuidado con el orden. Por supuesto, lo ideal es que se llamen exactamente igual los atributos y las propiedades. Y por supuesto, no olvidar el prefijo, porque sin el prefijo, bueno, esto no va a funcionar. Una vez que hayamos hecho esto, bueno, vamos a utilizar nuestros métodos Getter and Setter. Entonces, los vamos a crear Generate, Getter and Setters y vamos a seleccionar todos nuestros atributos. Presionen OK y bien, ya tenemos los métodos Getter and Setter. Y es que recuerda que en una clase POJO, pues son de gran relevancia para poder dar acceso a los atributos de mi clase, pues están con un modificador de acceso Private o están encapsulados a través de un modificador de acceso Private. Lo siguiente que vamos a hacer es que hasta este punto, ahora sí, ya podríamos decir que Spring tiene acceso a la información que está en cada una de estas propiedades. Pero ahora, ¿cómo la vamos a utilizar? Bueno, como en este punto no tenemos una base de datos o alguna otra alternativa para poder comprobar que sirven las configuraciones o la estructura que acabamos de crear, lo único que vamos a hacer es imprimir en pantalla el contenido de estas variables, es decir, de estos atributos, para comprobar que en efecto lo que está en el archivo Application Properties, bueno, ya lo podemos manipular de este lado. Entonces, como solo lo vamos a mostrar en pantalla, vamos a ir a la parte inferior de nuestra clase POJO. Y en esta parte de aquí, lo que voy a hacer es sobreescribir el método toString. Que mira, aquí ya me lo probé el mismo IntelliG, lo selecciono y mira, ya se está a través de la anotación arroba overwrite indicando que se va a sobreescribir. Ahora, ¿cuál va a ser la sobreescritura de este método? Pues muy simple, voy a quitar de momento este super punto toString, dejamos el return. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a retornar todo un string. Recuerda que este método retorna un string, entonces aquí puedo mandar una cadena de caracteres. Y esa cadena de caracteres será la siguiente. Voy a colocar un par de comillas y, por ejemplo, vamos a colocar el nombre de la clase Externalized Configurations, para que sepamos que la información que estamos viendo viene directamente de esta clase. Voy a colocar dos puntos, un espacio y voy a concatenar un salto de línea. Así es que coloco un par de comillas, diagonal inversa N, y después un espacio, fuera de las comillas, y vamos a concatenar. Presiono Enter. Y ahora, por ejemplo, vamos a colocar, o que vamos a poner aquí un string que diga nombre, que haga referencia a la propiedad que quiero mostrar, que es precisamente el nombre de la aplicación. Salgo de las comillas y concatenamos, por ejemplo, this punto y el atributo name. Porque toma en cuenta que ya estamos trabajando con los atributos de la clase. Gracias a esta anotación, es que esta información que estaba acá, bueno, ya está dentro de los atributos. Entonces, pues aquí ya puedo hacer el llamado. This punto name, un espacio, y concatenamos, por ejemplo, otro salto de línea, diagonal inversa N. Y vamos a hacer lo mismo, aquí voy a concatenar, presiono Enter, y vamos a hacer lo mismo para los siguientes atributos. Es decir, colocamos el país, concatenamos el atributo, y después simplemente concatenamos, presiono Enter. Mostramos el autor, concatenamos, y presiono Enter. Y finalmente, mostramos el idioma. Pero en este caso, en lugar de concatenar, simplemente agregamos un punto y coma. De esta forma, ya he sobrescrito el método toString, y por supuesto, cuando yo lo invoque desde otra clase, lo que me va a mostrar será, obviamente, esta información que estoy retornando desde este método. Bien, con esto, ya hemos terminado de crear nuestra clase POJO. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación, será dirigirnos al controlador con el que estamos trabajando, que en este caso es ProductController. Y estando aquí, bueno, va a ser muy simple lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar nuevamente la inyección de dependencias, para inyectar precisamente esta clase POJO. Es por eso que utilizamos la anotación Configuration. Si yo no hubiera puesto Configuration, bueno, entonces Spring no hubiera agregado esta clase a su contenedor, y bueno, obviamente yo no lo podría tratar como un BIN. Al no poderlo tratar como un BIN, no podría utilizar la inyección de dependencias. Por eso es que es muy importante trabajar a la par de Configuration y Configuration Properties. Es decir, si tú vas a utilizar la externalización de configuraciones a través de Configuration Properties, sí es indispensable que coloquemos Configuration para que esta clase sea tratada como un BIN. Aunque ya vimos que esto no es un BIN de configuración. Únicamente es una clase de configuración. Bien, vamos a nuestro controlador, y en esta parte de aquí, pues vamos a hacerlo primero. Si voy a utilizar lo que es una inyección de dependencias, bueno, lo primero que voy a hacer es crear el atributo, rebate, espacio, el nombre de la clase, que en este caso es Externalize Configuration, un espacio, y el nombre de este objeto. Y agregamos un punto y coma. Finalmente, pues vamos a indicar que utilizaremos la inyección de dependencia. Así es que utilizamos la anotación, arroba, addowire. Y listo, con esto ya tengo lista mi inyección de dependencias. Finalmente, vamos a entrar a la parte de mi endpoint que atiende solicitudes HTTP del tipo GET, y aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es generar un System. Vamos a colocar un System, y dentro de los paréntesis de mi System, lo que vamos a hacer es el llamado a este objeto. Entonces escribimos aquí, en minúsculas, esto de aquí, Externalize Configuration, que es este objeto que contiene la inyección de dependencias. Y en esta parte de aquí, simplemente invocamos al método toString, que es el mismo que sobreescribimos de este lado. Entonces, cuando yo invoque, o cuando yo invoco a este método y ejecute este endpoint, o haga una solicitud hacia este endpoint, bueno, lo que va a mostrar será precisamente esta sobrescritura. Y bien, pues básicamente ya hemos terminado. Si te das cuenta esto, pues de este lado se ve muy legible, muy, muy básico, pero realmente ya vimos que hay toda una serie de configuraciones y conexiones que hemos desarrollado a lo largo de este curso. Entonces, lo último que queda en esta parte es ejecutar nuestro programa, y ver que en efecto tengo acceso a las propiedades que están dentro de mi archivo de configuración Application Properties. Entonces, pues simplemente vamos a levantar nuestra aplicación. Doy clic en esta parte. Y bueno, podemos ver que ya levantó de manera correcta, sin ningún inconveniente. Así es que vamos a Postman. Y estando en Postman, pues simplemente vamos a seguir utilizando el mismo request que hemos creado previamente, con la misma URL, y vamos a hacer, o vamos a enviar la solicitud. Nos responde. Aquí vemos que los productos ya están en formato JSON. Hasta aquí, nada nuevo. No se ve realmente lo que acabamos de hacer. Pero, si regresamos a la parte de Spring, y vamos aquí a esta parte, mira qué es lo que aparece en esta parte inferior. Externalize Configuration. Nombre, sistema de productos, el país, México. Y bueno, toda la información que nosotros tenemos dentro de Application Properties, ya la pudimos utilizar durante la ejecución de nuestro sistema. Y como te comentaba, esto es muy importante, porque ahorita a lo mejor puedes decir, oye, es que esto, pues realmente no le ve mucho sentido. Pero realmente es de gran importancia, porque de esta manera, la información ya quedó separada del código fuente. Y más adelante, si tienes la necesidad, bueno, puedes cambiar y modificar estos elementos, o esta información, y bueno, no tuviste que modificar nada del código. El código ya quedó listo para poder utilizar propiedades de configuración, y de esta manera, realizar la externalización de configuraciones. Si bien, en este momento, simplemente es información referente a nuestro sistema, y que por supuesto, sí se utiliza en sistemas reales, bueno, más adelante puede pasar que tú necesites colocar en esta parte, lo que es el nombre de una base de datos, la contraseña, probablemente el localhost donde se encuentra, etcétera, etcétera. Lo importante aquí de darnos cuenta, es que pudimos tener acceso a nuestro archivo de configuración, y por supuesto, todo esto fue gracias a nuestras anotaciones Configuration y Configuration Properties. Como puedes darte cuenta, la externalización de configuración, permite gestionar de forma flexible y eficiente, los parámetros de una aplicación, separando la configuración del código fuente, lo cual facilita su adaptación a diferentes entornos, mejora la mantenibilidad del proyecto, y permite realizar cambios sin recompilar ni modificar el código. Como siempre, el proyecto yo te lo dejo en la descripción de este video, para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo, si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto, y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto. ¡Gracias!